Sí, exactamente. Lamentablemente debemos cronicar este hecho luctuoso. El día sábado a 6 de la mañana, donde ingresa un llamado informando sobre este accidente. Un vehículo que se conducía desde la costanera hacia el centro, por faxas en las que se tratan de establecer, pierde el control del mismo, termina volcando e impactando contra un árbol. Bueno, ya es público conocimiento, pierde la vida un joven de aquí, oriundo de la localidad de Villa Rosario, y el que conducía el vehículo, otro chico de 19 años, continúa internado en un masocomio de la ciudad de Córdoba, en estado reservado. ¿Esto a qué hora fue aproximadamente, comisario? El llamado a la dependencia ingresa aproximadamente a las 6 de la mañana. 6 de la mañana ingresa el llamado, así que 15 minutos antes, media hora antes del llamado, eso es activo, entre las 5 y media y 6 de la mañana. Bien, sabemos que el procedimiento es que al lugar tiene que llegar la policía judicial, ¿no? Sí, este tipo de accidentes, la fiscalía, una vez contactado el deceso por el médico policial de la persona, automáticamente la fiscalía de instrucción convoca al gabinete de policía judicial para que se hagan todas las averiguaciones, y por supuesto el levantamiento del cuerpo y traslado hacia la medicina forense, en este caso la mora judicial. ¿A qué hora fue eso, digamos, la llegada de la policía judicial? Estimado, llegaron entre las 12 y 12 y media del mediodía aproximadamente. La demora, en este caso el gabinete, bueno, a veces escapa hacia el trabajo de la policía de la provincia. La policía de la provincia, una vez que se realice el procedimiento y se realiza a través del médico policial, ya empieza a trabajar lo que es policía judicial, y bueno, ellos dependen de su tiempo y del trabajo que se tenga en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Bien, y lo que, digamos, la labor que compete a la policía de nuestra ciudad, ¿ya terminó o el proceso continúa? No, no, continuamos con el sumario, continuamos complementando directivas de la fiscalía, en este caso, bueno, una vez que se le dé alta al conductor del vehículo, deberá comparecer antes de la dependencia de policía.